Mil Sueños es un programa diseñado por el DIF Pabuila y administrado por un patronato ciudadano. Con tu aportación mensual, miles de jovencitas que estudian secundaria, preparatoria o educación superior harán posible su anhelo profesional. Además, el gobierno del estado brindará a cada una de las beneficiadas capacitación para la vida.